y soy VCMO, director de marketing de Trocafones.com. En Trocafones.com facilitamos la compra y venta de electrónica usada al mismo tiempo que promovemos el consumo responsable y ampliamos el acceso a la tecnología. Hoy somos el marketplace líder de electrónica usada en toda la región. Hoy estamos únicamente en Brasil y ya permitimos a más de 30.000 usuarios comprar y vender celulares y tablets a través de nuestra plataforma. Cuando pensamos en Trocafones, nuestros usuarios, tenemos dos perfiles muy marcados. Por un lado tenemos a Sofía, ella cambia su iPhone cada uno o dos años y vendería su teléfono en el mercado secundario, pero realmente no tiene tiempo para publicarlo, no tiene tiempo para responder preguntas y tampoco confía en el comprador que está del otro lado. Para ella, Trocafones es una solución simple, segura y rápida de vender su celular en el acto. Por otro lado tenemos a Juan, a Juan le encantaría tener una iPhone nueva, pero realmente no lo puede pagar. Compraría en el mercado secundario, pero la realidad es que nadie le puede garantizar que ese teléfono está en las condiciones que fue anunciado. Para los compradores como Juan, Trocafones es un sitio de e-commerce en el cual puede comprar artículos de electrónica usada con garantía. Entonces, repasando un poco y yendo a la propuesta de valor de Trocafones, nosotros venimos a sufrir esa necesidad de confianza en estas operaciones y eso lo garantizamos porque nosotros en Trocafones compramos todos los artículos usados. Tenemos un equipo de técnicos que testea y repara esos aparatos y luego los revendemos a través de nuestro sitio con garantía de 90 días, envío gratuito y cuotas sin interés. Hoy estamos solo en Brasil y la verdad que mes a mes estamos creciendo de alrededor de un 40% en dispositivos vendidos. La verdad que tenemos un equipo increíble, tenemos un board muy talentoso como es el de Quasar, con Santi Dillings, Pablo Simón y Andy Freire y también contamos con el apoyo de Guayra. Acabamos de cerrar una nueva ronda de inversión por 3 millones de dólares y con lo que pensamos, acelerar nuestro crecimiento en Brasil y al mismo tiempo comenzar nuestras operaciones en Argentina. Siempre con la esperanza y con la certeza de que estamos promoviendo el consumo responsable y facilitando el acceso a la tecnología a miles de usuarios en Latinoamérica. Eso es todo.